Saludos, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con la firmeza y el compromiso diario para informarles a todos ustedes los acontecimientos más relevantes que hasta el momento son noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Y para hoy las noticias serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional, vicepresidenta de Ecuador renuncia por investigación de corrupción en su contra. Así que ampliaremos más adelante. No se lo pierda. El gobierno de Francia suspende el alza de los combustibles ante las protestas que se han estado manifestando por allá. Cuatro muertos en México tras caer avioneta sobre una casa. Impactantes imágenes. No se lo pierda. Ampliaremos también. El gobierno dominicano dice no firmará el pacto mundial para la migración. Esto ha encontrado inmediatamente reacciones en los dominicanos positiva. El Senado aprueba el presupuesto para el 2019. Ahí está. No se lo pierda. La policía nacional en desacuerdo con el levantamiento en la restricción a la venta de bebidas alcohólicas. Ahora para diciembre. En el ámbito locales regionales, ciudadanos opinan sobre la decisión del Estado dominicano de no firmar el pacto mundial migratorio. Anuncian actividades conmemorativas al 55 aniversario de la muerte de Manolo Tavares Justo. Inicia huelga por 48 horas en el sector de la Alta Gracia. El rechazo a la reapertura de la planta. La embasadora de gas detiene en el principal convocante. Acusan al alcalde de esta ciudad de San Francisco de confabular el apresamiento de dirigentes Pedro Jacobo. Grupos comunitarios y el Falpo realizan azopao. Azopao protesta en la comunidad de Huiza. En tanto que hieren un joven a tiros y lo despojan de su motocicleta aquí en San Francisco de Macorís. Estas informaciones, noticias y otras serán ampliadas al regreso. Usted acomódese porque ya inició la fuerza informativa sobre todo. Gracias. Gracias por preferirnos a esta hora del día en su fuerza informativa sobre todo. Construimos televisión a diario por este canal 8 de Telenor bajo una cobertura total del todopoderoso llegando desde San Francisco de Macorís de punta a punta desde las galeras hasta Moca. Señores, Telenor, Televisión Regional, muchísimas gracias por preferirnos a todos a esta hora del día. Buen provecho. Miren, recordarles que agua de lirium es calidad que supera porque es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos. Es esenta de bacterias y de sodio. Llámenos para mayor información y para servicio a domicilio al 809-290-1379. Calidad que supera es agua de lirium. Tienda La Suerte, somos parte de ti. Es la tienda de mayor tradición por departamentos en el centro de la ciudad. Recuerde que en San Francisco de Macorís está en la calle San Francisco la tienda que tiene todo, todo lo que usted busca para valga para usted y para su hogar. Y recuerde que en esta época del año, la época de Navidad, Tienda La Suerte tiene todos los accesorios, lo que usted busca para decorar su hogar, su oficina, su negocio, su espacio. Tienda La Suerte, somos parte de ti. La Casa de la Estufa, venta y reparación de todo tipo de piezas para su estufa y lavadoras también. Recuerde que la Casa de la Estufa también tiene fabricación de estufas industriales de alta calidad. Venta de equipos para su vehículo de gas. Avenida Libertad 140-809-588-5752. Y en la calle 27 de Febrero, esquina La Altagracia en agua con el 809-584-4217. La Casa de la Estufa, todo, absolutamente todo en piezas para su estufa y también su lavadora. Miren, señores, entrando en materia de noticias, en el ámbito internacional, vicepresidenta de Ecuador renuncia por investigación de corrupción en su contra. María Alejandra Vicuña, indagada por cobros indebidos de dinero, renunció ayer a su cargo en medio de escándalos de corrupción. La funcionaria dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter. Mírenlo ahí. ¿Qué responsable es esta mujer? Al momento, digo, de renunciar. Hemos observado, como en otros países por allá, centroamericanos también, ellos acostumbran a renunciar. Le da vergüenza seguir en el cargo que ostentan. Y en el caso de Alejandra Vicuña, quien era la vicepresidenta de Ecuador, esta mujer decide renunciar hasta tanto las investigaciones continúen. Así que vamos a ver en lo adelante. Le seguiremos dando seguimiento a ese acontecimiento en el Ecuador. Miren, el gobierno de Francia, en otro orden, suspende el alza ante, el alza de los combustibles ante las protestas que se han estado significando por allá. El gobierno francés anunció la suspensión durante seis meses de la subida del impuesto a los combustibles para intentar salir de la crisis provocada ya por la protesta de los chalecos amarillos que han derivado en violentos enfrentamientos. La información fue ofrecida por el primer ministro Edward Phillips. Dio la información de que queda sin efecto entonces el alza en el precio de los combustibles en Francia. Así que escuchemos entonces el ministro Edward Phillips. Adelante. Establecer el rumbo y mantenerlo es una necesidad para gobernar Francia, pero ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación. Ahí vemos las imágenes de las manifestaciones que se han estado llevando a cabo en Francia y debido a que, increíbles señores, se impuso la manifestación, se impusieron los chalecos amarillos y el gobierno de Francia se vio en la obligación entonces de detenerlo ahí, de dejar sin efecto el alza en el precio de los combustibles. Qué bien. Cuatro muertos en México tras caer avionetas sobre una casa. Una avioneta se estrelló contra una casa en una zona residencial de Culiacán, en el noroeste de México. Según las autoridades locales, los cuatro tripulantes murieron y dos mujeres resultaron heridas en tierra. Ahí vemos imágenes. El momento quedó captado por una cámara de aficionado. Ahí está. Increíble, señores, el momento en el que esto ocurrió por allá en Culiacán, México. Impactante. Y ahí está la avioneta, cómo quedó totalmente destrozada en pedazos, destruida debido al impacto con esa vivienda por allá en México, Culiacán, en el noroeste principalmente. Ahí vemos imagen captada, repito, por, y esa era la persona que conducía la avioneta. Ahí vemos el momento en el que esto se produce, que aconteció lamentable información, lo ocurrido. Qué pena. Miren, señores, y recordarles a todos ustedes, recordarles que aquí en San Francisco de Macorís se encuentra la Casa del Desabollador, Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador, que es el centro de mayor tradición. Todas las marcas, las de su preferencia, en acrílica, semiló, satinada y en aceite. Con más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales. Nosotros no inventamos con eso. Tres tiendas en San Francisco, ¿eh? Nuestra principal en la calle Bono, número 68, esquina Restauración, con el teléfono que aparece en pantalla. Recuerde que somos los distribuidores exclusivos de la afamada pintura Gris9, formulada con el Superclear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centro de Pinturas, la Casa del Desabollador. Y el Comellaves en San Francisco de Macorís es el Illaves. Ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Eli Illaves. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Orcilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. O llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerde que somos los expertos en sacar las llaves, extraerlas, si se les quedan dentro de su vehículo. No inventa usted alterando la puerta, no. Llame a Eli. También es el experto en asegurar su motocicleta con la colocación del GPS. Si le robaron su motocicleta, ya usted puede ubicarla, porque el experto en hacerlo es Eli, el Comellaves. Miren señores, el gobierno dominicano dice no firmará el Pacto Mundial para la Migración. Esto ha generado inmediatamente gran aceptación por parte de la ciudadanía, quienes estaban preocupados, los ciudadanos, ya que este Pacto Mundial vendría en beneficio de muchos extranjeros, principalmente los nacionales haitianos, un acceso más viable a nuestro país. Y había preocupación en ese sentido. Vamos a ver el momento entonces en que la información fue ofrecida mediante una rueda de prensa por el portavoz y el consultor jurídico. Escuchemos. La iniciativa de trabajar un pacto migratorio está contenida en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, adoptadas el 19 de septiembre de 2016 por los Estados Miembros de la ONU en la Asamblea General de ese año, como respuesta a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaban produciendo en diferentes partes del mundo, especialmente desde países de África y del Medio Oriente hacia los países europeos. La idea que motivó esa iniciativa fue el interés de buscar una cooperación internacional amplia entre los Estados Miembros para enfrentar un grave problema que impacta y sigue impactando a múltiples países sin que ninguno pudiese, de manera aislada, dar respuestas eficaces a este complejo fenómeno. Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige. Igualmente, pondría cargas al Estado dominicano que, dado el contexto particular de nuestra isla, podrían desbordar con creces nuestros recursos. Por estas razones, el presidente Medina ha impartido las instrucciones para que el gobierno dominicano no firme ni adopte el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Asimismo, el presidente Medina ha dispuesto que el gobierno dominicano no esté presente en la conferencia intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marrakech, Marruecos, con el fin de aprobar y adoptar el referido pacto. Bueno, enhorabuena y una información que le ha gustado bastante a los dominicanos, repito, ha sido el rechazo por parte del Estado dominicano en no participar, en no aprobar la firma de ese Pacto Mundial para la Migración Segura. ¿Vendría esto, verdad, a afectar las normas migratorias, las leyes migratorias de nuestro país? ¿Vendría esto a convertirse en una carga para nuestro territorio dominicano? El gobierno lo ha analizado. Desde el principio esto encontró el rechazo por parte de la ciudadanía en sentido general de sectores que se opusieron. Y el gobierno ha optado, repito, el país, República Dominicana, por no participar en esa firma de ese Pacto Mundial. Más adelante, en el ámbito local-regional, estaremos también observando, mirando el parecer de la ciudadanía, de los franco-macorizanos, qué opinan sobre el rechazo del gobierno ante la firma de ese Pacto. Miren, el Senado aprueba el presupuesto para el 2019. El Senado aprobó de urgencia y en dos secciones consecutivas el presupuesto para el año 2019 en nuestro país por 921.810.6 millones, que contempla un gasto corriente por 643.643.906.8 millones y el gasto de 121.549.1 millón de pesos. Veamos. Veamos. Y el crecimiento que hoy vamos a hablar de un presupuesto de más de 900.000 millones de pesos se eleva precisamente a quien está administrando ese partido de la Federación Dominicana. Porque todos sabemos lo que pasa cuando gobierna la oposición. La ley de programaciones de servicio de compra del campo. Eso es solamente vital. La ley de programaciones de servicio de compra del presupuesto es equilibrado. El presupuesto tiene bastantes recursos para el desarrollo. Y hay que señalar que la parte de la doy de prensa que hoy pagamos nosotros no es una doy de prensa de este gobierno ni de la PPD. Es una doy de prensa acumulada. Pero se dio una responsabilidad de igual modo aprobar este presupuesto como muy bien que se han articulado los colegas diputados en su informe de incidentes. Porque se estima que ministerios, dependencias gubernamentales han acumulado en este año cerca de 60.000 millones de pesos en deuda sin que le han dado cuenta a nadie. Ahí vemos, escuchamos las discusiones, los debates que se produjeron en la Cámara de Diputados de nuestro país al momento de aprobarse entonces el presupuesto para el 2019. La Policía Nacional en desacuerdo con el levantamiento de las restricciones a venta de bebidas alcohólicas. Así lo dio a conocer Nealdrín Bautista, director de la Policía Nacional en nuestro país. Recuerden ustedes que para diciembre siempre se opta por tomar esta decisión y por levantar las restricciones principalmente en el horario y las ventas de bebidas. Adelante. Ahora yo no puedo retirar ese personal a las 2 de la mañana. Tienen que amanecer porque el horario se entiende. Y porque nosotros estamos ahí para cuando la gente salga de los negocios poder hacer requisas, poder ver que no están en estado de embriaguez. Pero ahora si le dan hasta por la mañana, obviamente que el personal es más agotador. Lo importante y lo que yo creo que va a hacer es que nosotros tengamos una reducción en la cifra de heridos violentos, de muertos violentos, de accidentes de tránsito, de conflictos sociales y de delincuencia. Fue así la sensatez y la responsabilidad con que nosotros los dominicanos disfrutemos de estas fiestas. Bueno, ahí están las declaraciones y la posición de la policía, repito, ante el levantamiento de la restricción a la venta de bebidas alcohólicas ya en este mes de diciembre, señores. Miren, vamos al WhatsApp inmediatamente, señor director, para ponernos en contacto con nuestra gente, con las personas que nos escriben a esta hora del día. Inmediatamente comenzamos con Yulisa desde el Madrigal, nos envía por aquí esta foto, nos dice, en esta Navidad no me atraques, ya se lo debo al prestamista. Bueno, ahí está, esta pancarta, ¿verdad? Dice Yuli desde el sector Santa Ana, nos envía por aquí esta fotografía. Bueno, es un video de una niña, vamos a ver. Bueno, desconocemos de qué se trata. Vamos a salir, dice, bueno, es una perra con un, una perra con su cachorro ahí, ¿verdad? Viene, viene en el 7180, nos envía esta foto también, nos dice, Vladimir, felicítame al niño Carlos Dariel, que está de fiesta de cumpleaños de parte de su abuela Francisca y su madre Darlecni y padre Carlos Alfredo en las Guaranas. Muy bien, felicidades para él. El 3674 nos dice por aquí, hola Vladi, quiero que me felicite a mi hijo Oliver, que hoy está de cumpleaños en el Madrigal, deseándole lluvias de bendiciones de su madre Lilian y sus hermanas. Felicidades, felicidades para él. Muy bien. Continuamos por aquí con Francisca desde las Guasumas. Vladimir, felicita a mi nieto Daniel, que cumple cuatro años de parte de su familia, y tía Francisca. Muy bien, tía. Felicidades para su sobrino. Muy bien. Ginette, desde los maestros, nos dice, hola Vladimir, para que me felicite a la niña Wendy Violeta, que hoy está de cumpleaños, cuatro años. Felicidades para Wendy. Qué facción. Muy bien. Continuamos por aquí con Wilton desde Madeja. Nos dice, Wilton Gómez, saludo a José Luis Moya en Naranjo Dulce. Al corte, al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa. Recuerde que óptica máxima visión es la óptica número uno, la que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís. Somos la óptica más humanizada. Somos la óptica que tenemos todo lo que usted busca al mejor precio. Visítenos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado por venir. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla porque tenemos todas las monturas, todas, todas las marcas, las de su preferencia. La tenemos nosotros al mejor precio. Cada 15 días, los expertos médicos cubanos que llegan para estar ahí, para cuidar de su vista, con sus ojos, nosotros no inventamos. Óptica máxima visión, lentes de marcas y lentes de prestigio al mejor precio. Es óptica máxima visión. Recuerde, recuerde que Banca Chago es el consorcio número uno porque Banca Chago es usted jugar con confianza la lotería nacional para que se saque la tripleta millonaria y el super palé porque pagamos al instante aquí en San Francisco de Macorís. Consorcio de Bancas Chago, el consorcio número uno. Miren, señores, miren, qué lamentable es, qué lamentable es que los Juegos Deportivos Nacionales donde participan nuestros mejores atletas del país se vean opacados en esta oportunidad por pretensiones de muchas personas, por un grupito que ha querido hacer las cosas a su manera, como ellos han querido porque se han empoderado de esto. De los Juegos Nacionales conocemos muy poco de lo que sucederá, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder porque se están encargando un grupito, como le decía, de hacer lo que ellos quieren. Hasta tanto, señores, que los medios regionales, incluyendo Telenor, que llega a ocho provincias, señores, del Cibao, ha sido excluido también como medio principal de la región para difundir estos Juegos Nacionales. Increíble, prefieren mejor contratar servicios de la capital, vamos al complejo de Huacanagariz inmediatamente, claro, porque todo viene de la capital, pero ellos prefieren contratar servicios de la capital y menospreciar y no darle participación, excluir a los medios regionales. Qué lamentable todo esto, señores. Yo me encontraba también con otra persona que me escribía a través del WhatsApp y me decía, me enviaba un mensaje y me decía, Vladimir, qué pena es que todo el mundo esté jalando para su lado, que se le quiera dar solamente prioridad al municipio Cabecera Salcedo, siendo unos Juegos de la provincia, hermanas Mirabal. Y qué lamentable que hay muchas personas ahí dentro, dentro de esos Juegos Nacionales que están luchando por sus intereses y que se están olvidando del deporte y de la importancia de esos atletas. Vamos mal, señores. En el deporte vamos mal y más en unos Juegos Nacionales. Yo quiero que alguien me explique entonces si a través de nuestros medios, a través de Telenor como medio principal de la región, llegando a ocho provincias, cómo nosotros nos vamos a poder enterar de lo que está sucediendo, cómo vamos a darle seguimiento, cómo vamos a promocionar estos Juegos Nacionales para que el público pueda ir a disfrutar. Entonces, qué lamentable, qué lamentable lo que ha sucedido con esos Juegos Nacionales. Lo que yo sé, lo único que sé es que supuestamente son en diciembre, que se está matando por allá por las infraestructuras y que hay un grupito que está jalando para su lado y que ese grupo que ha dejado fuera los medios nacionales para que se le dé cobertura, perdón, los medios regionales, son ellos los que disponen de todo. Juegos Deportivos Nacionales. Qué lamentable que se vean tan opacados. En una provincia tan linda, tan heroica como la provincia, hermanas Mirabal, tierra de heroínas de las mariposas. Pero bueno, qué lamentable. Miren, señores, continuando, esta información nos llega de último minuto, de último minuto. Miren esto, señores, esta explosión, una fuerte explosión y humareda. Ahí están las imágenes en su pantalla en estos momentos. Se registró en la fábrica de plástico Poliplas a las 11 y 40 de la mañana de este miércoles. ¡Wow! Impactante, señores. Miren esto. El incidente movilizó decenas de personas que estaban en los alrededores del lugar y acercaron a ver lo que estaba sucediendo. Imágenes que muestran la fuerte humareda, producto del incendio por allá en esta fábrica de plástico en la ciudad de Santo Domingo, capital dominicana, de último minuto. Ahí están los reportes que tenemos hasta el momento. Vamos a seguir dando la información a esto. Buscaremos ya imágenes con movimiento, video. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, señor director. Increíble, señores. Vamos a ver, senos adelante, si podemos tener... Tenemos audio, señor director. Escuchemos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos las imágenes de la explosión en Poliplas. Vamos a verlo adelante por la magnitud del hecho. Podemos, caramba, no podemos adelantarnos, pero el panorama es muy, muy, muy feo. Se ve con terror ese panorama. Vamos a seguir en lo adelante. No nos vamos a precipitar a ningún tipo de información hasta el momento, pero vamos a ver qué provocó y qué generó esto. Esperamos que los daños, sobre todo de que las pérdidas humanas no hayan llegado. Que no hayan llegado las pérdidas humanas, señores, porque está impactante esto. Ciudadanos opinan sobre la decisión del Estado Dominicano de no firmar el Pacto Mundial Migratorio. Vamos a ver lo que dicen los ciudadanos, los franco-macorizanos. Adelante, señor director, con la información sobre este tema que ha dado mucho de qué hablar. Escuchemos. Realmente, la decisión del gobierno de rechazar la firma del Pacto Migratorio fue precisamente por la presión popular, o sea, por el repudio, el rechazo unánime de la población dominicana, precisamente por el peligro que encierra esto para la soberanía y la nacionalidad dominicana. Ese era un clamor de toda la población, porque eso hubiera sido una aberración muy grande. Primero un pacto que nos sometiera a nosotros a la voluntad de cualquier otro que quiera venir al país. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Todo bien? Muy bueno. Lo mejor que ha hecho el PLD y su gobierno ha sido no firmar el pacto, porque ya el pueblo estaba preparando para hundir el PLD con todo y el gobierno, porque eso no se puede hacer. Eso, cada país tiene su forma, su emigración, para dejar pasar a quien le da la gana y a quien no dejar pasar. Porque esa firma no se puede dar, porque es que, adiós, estamos invadidos sin firmar gente más que firmen. ¿Está bien que el gobierno rechazo a la firma? Que la rechace, que no aceitamos eso para acá. Oh, que está bien. Está bien. Está bien. ¿Por qué? Ah, porque, imagínate, ¿cómo vamos a juntar tanta gente, divina gente de otro sitio, de otro país donde nosotros aquí? No, está mal. ¿Por qué? Tú sabes que aquí los políticos tienen el país destruido. Porque tú ves que cogen el dinero prestado, pero es para empacárselo ellos mismos. Ellos no invierten en el país. Por eso yo no estoy de acuerdo. Eso está bien por el gobierno, que la rechazara. Sí, viejo, porque si no van a agarrar a estos haitianos, nos van a invadir completo a nosotros aquí. Y ahí sí es verdad que va a haber problemas graves. Claro que sí, porque si no ponen a eso, nos van a acomodar todos aquí. Claro. Bien eso yo, que haya rechazado eso. Porque si él hubiera firmado ese pacto, nos iba a llevar el diablo todito con todos estos haitianos para acá, mentiras. No, 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 no. Las organizaciones de la izquierda revolucionaria de San Francisco de Macorís, aquí presentes, hemos convocado a este encuentro con la prensa con los fines de dar a conocer al municipio de los franco-macorizanos y al país la conmemoración unitaria de los 55 años del fusilamiento del líder revolucionario Manuel Aurelio Tavares Justo y 16 de sus compañeros, quienes el 26 de noviembre de 1963 se habían alzado en almas en diferentes frentes guerrilleros. Con el objetivo de lograr la restitución y mejoramiento del régimen constitucional derrogado por el golpe de Estado. Haciendo alusión a la acción militar antidemocrática que derrocó el gobierno constitucional que encabezó el profesor Juan Bosch. Estamos invitando a todo el pueblo franco-macorizano que nos acompañe en la gran caminata que efectuaremos el domingo 21 de diciembre partiendo de las 8 de la mañana de la avenida Libertad con Duarte, hacia el museo de las hermanas Mirabal en la comunidad de Ojo de Agua Conoco, municipio de Salcedo, donde resposan los restos del comandante en jefe de todos los frentes guerrilleros, Manolo Tavares. La caminata tiene como objetivo, además de rendir tributo a Manolo Tavares y sus compañeros, expresar nuestro rechazo a la corrupción gubernamental, a la impunidad, a la inseguridad ciudadana, a los altos y abusivos precios de los combustibles y a un rechazo a la mafia de los hidrocarburos, rechazando al alto costo de la vida y el desempleo. Al tiempo, destigir la solución de los problemas comunitarios del campo y la ciudad y justicia para los policías que asesinaron a Manuel Vladimir, la antigua valdera, el 1 de agosto del 2017. Bueno, ahí está, actividades conmemorativas por la muerte de Manolo Tavares. Al corte, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros. Miren, recuerden que se había llamado a una huelga por 48 horas para hoy y mañana en el sector de la Altagracia, de aquí de San Francisco de Macorís, en rechazo a la reapertura de la envasadora de gas. Así lucen las calles de la zona norte, aquí en San Francisco de Macorís, en el día de hoy, con desechos, con basura, sector Pueblo Nuevo, en respaldo a este llamado a huelga, repito, del sector de la Altagracia, aquí en San Francisco de Macorís, en rechazo a la reapertura de la planta de gas. Pues anoche fue apresado uno de los principales convocantes de ese movimiento huelgario, el señor Pedro Jacobo, se encuentra detenido en la policía. Y vamos a ver entonces qué nos dice Pedro Jacobo. Adelante. Hicimos llamado a huelga. Tú sabes que a veces la delincuencia, a veces se adelanta. Lo que es coger adelante, nosotros siempre salgamos la noche antes, como siempre, donde que yo inicié esta lucha, todo el tiempo ha sido así. Nosotros salimos a la calle, porque yo soy una persona que salgo ahí. ¿Por qué? Porque ahí se divitan los atracos, se divitan que le quiten un motor a cualquier persona, se divitan que rompen un vidrio. Yo estoy tiempo, ando ahí, positivo, para que no pase nada de eso. Pero ahí hubo un lince, que conociendo a uno, donde que me vio, me entró a cachazo inmediatamente. Sí, ese lince que está ahí. Me entró a cachazo, mira que por aquí se puede ver, por unas cinco partes de la cabeza, sin media palabra. Y después que me da todo eso cachazo, y que me posa, me pregunta que esto haya nada. Yo, claro que esto haya nada. Después que me hace todo eso, que yo hubiese una pensión no violenta, ¿en qué para eso hay? Lo que pasa es que yo no uso la violencia. Yo siempre, y nos mantenemos firmes, nos mantenemos firmes, esas plantas de gas ahí, siempre donde que comenzó el proceso, hemos dicho que no va, y esas plantas de gas tienen que moverla de ahí, porque es que la comunidad lo exige. ¿La policía dice que usted le enfrentó a tiros? No, mentiras son. Mentiras son. Si ellos dicen eso, se sabe decir que no, nosotros nos enfrentamos. Y por ahí, cuando ellos me quitan la pistola, tiran un tiro. Y yo, oye, tirate un tiro. ¿Para qué? Para que quizá la pistola, quizá huela a pólvora o algo. Y fue en ellos mismo y se lo dije ahí. Bueno, ahí está, señor, y así luce el sector Pueblo Nuevo. Miren, recordarles que Don Andrés Bar es el lugar apropiado para usted disfrutar. Don Andrés Bar, aquí en San Francisco de Macorís, en la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, en la comunidad de Llaves, ahí está el ambiente número uno. Don Andrés Bar Restaurán, el lugar que usted debe de visitar en la comunidad de Llaves. A nombre de Don Andrés Bar, vamos a ver entonces lo que nos dice Felipe Mena, quien es el vocero del colectivo de organizaciones populares sobre el apresamiento de Jacobo y sobre la manifestación que se lleva a cabo en el día de hoy en el sector de la Altagracia. Adelante. Nosotros entendemos, y así lo denunciamos, que el máximo responsable de lo que pueda pasarle a los compañeros que fueron apresados, que fueron golpeados anoche, fue a raíz de las declaraciones emitidas por el alcalde municipal, donde ha llamado precisamente a la policía y quién sabe a quiénes más, para hacer desaparecer moral y físicamente a los dirigentes del bloque de Cuesta Blanca y a los dirigentes del movimiento social popular que en este municipio enfrentan la política que viene él desarrollando en contra de ese... Bueno, ahí está Felipe Mena, al momento de responsabilizar al alcalde de San Francisco de Macorís de lo que le pueda pasar a los dirigentes. Miren, señores, recordarles que Mamalupe Asadero Pizzería es el lugar preferido por todos. Mamalupe Asadero Pizzería es aquí en San Francisco de Macorís. Usted no tiene que irse para otro lugar. Mamalupe Asadero Pizzería, carretera Salcedo, 27 de febrero. Ahí estamos con el menú en Mamalupe Asadero Pizzería. A nombre de Mamalupe y a nombre de la agencia de viajes García Travel, la número uno, miren esto, señores. Esto fue la comunidad de Huiz en el día de ayer, este asopado popular. Escuchemos. La comunidad cada año en este mes celebra, hace este tipo de actividad, un asopado con la comunidad para mantenerse unido, ya que solo unidos podemos lograr la construcción de nuestras obras. Este es solo un calentamiento más. Nosotros seguiremos en la calle y no nos detendremos y que las autoridades no vengan con cuentos y una reunión más a chantajearnos porque ya no vamos a aguantar más chantaje. Nosotros como Movimiento Social y Popular, en San Francisco de Macorís, Falpo, Ferabel, Federación de Estudiantes y otros movimientos que componen el Movimiento Social. Bueno, ahí está. Miren, a todos decirles que óptica máxima visión este jueves y viernes vienen los cubanos, los expertos cubanos. Todos a examinarnos la vista para óptica máxima visión este jueves y viernes vienen los expertos cubanos. Luis Fraily Rodríguez resultó herido de bala y desbocado de su motocicleta anoche en el Ensanche Águila, aquí en San Francisco de Macorís, Luis Fraily Rodríguez desbocado de su motocicleta CG en el Ensanche Águila, de aquí de San Francisco de Macorís. Ahí está, en el hospital herido Luis Fraily, anoche y desbocado de su motocicleta. No hay tiempo para más, caramba. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana regresa por este Canal 8, su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por ver el video.